¿Cuándo arranca la obra gas para los nuevos barrios rurales? Bueno, en principio estamos haciendo el análisis de ingeniería y el análisis de presupuesto para todos los barrios y estaríamos, una vez que terminemos, estimamos un 30 o 40 días terminar con todo ese proceso porque hay que hacer una planta que va a servir también para la Plaza Winkel y luego estamos haciendo el reglamento catastral para dejar ordenadas las calles, que también hay que tener en cuenta y bueno, luego estamos licitando la obra vamos a licitar la obra, nosotros tenemos un compromiso con la gente y lo vamos a llevar a cabo, vamos a comenzar lo antes ¿Cutralcó ya tiene la autorización para la conexión al Transandino Sur? No, 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 pero estamos trabajando nosotros por eso decía la ingeniería de obra implica eso, implica primero ver qué potencia tenemos ver qué hace falta otra planta y eso estamos trabajándolo con la gente de Camus así que estamos trabajando de forma mancomunada con eso y después hacer una especie de ingeniería, digamos, técnica se hace la ingeniería económica que es la financiación ¿Y esa misma planta va a servir para abastecer tanto a Cutralcó como a Plaza Winkel? Sí, sí, si tenemos que hacer una planta nueva la vamos a hacer para que ayude a Plaza Winkel a Cutralcó, si no, no tiene sentido hacer Claro, por la cantidad de conectados, digamos, que pueda haber Claro, sí, porque es como un solo núcleo, ¿no? Claro, está bien Bueno, entonces, ¿qué se estima, digamos, que el agua es más fácil, digo, para las zonas rurales porque ya está atendida, hay que hacer una ingeniería también en ese anillado? Hay que hacer una ingeniería porque nosotros ponemos agua potable siempre tenemos que hacer una ingeniería de un otro tanque estamos ya necesitamos un tanque para la zona sur que ya comienza en este día de las dos tanques y estamos refaccionando el tanque que tenemos va a ser un tanque nuevo para Monta Hermosa así que con eso vamos a comenzar a hacer la ingeniería también de la obra de infraestructura para agua potable ¿Qué capacidad va a tener ese tanque para Monta Hermosa? ¿Cuánto? Dos millones y medio, tiene que tener dos millones de metros cúbicos dos millones y medio, tiene que ser potente Dos millones y medio, está bien ¿Va a ser elevado o va a tener bombas de reimpulsión? Estamos bien, pero están haciendo los ingenieros qué es lo que más adecuado, qué es lo que vamos a llevar adecuado para la zona la idea es que vos vas a llegar al agua hasta la última zona la zona sur que siempre tenemos dificultades queremos resolver ese problema Bueno, ¿esto qué tiempo de ejecución tiene lo del agua? No, eso comienza, apenas lo tengamos, comenzamos nosotros porque eso comenzamos con gente nuestra, con contratistas nuestras es más rápido, más fácil y ahí no necesitamos entusiasmo de nadie Claro Bueno, y la obra de gas, estamos hablando ya de 2024 La obra de gas es muy compleja, pero bueno estamos en el proceso y vamos a comenzar hasta el fin de año seguramente ¿Esto es para la zona sur y el gas y el agua para la zona norte? ¿Para Filidei? Todo el mismo sistema Allá para la zona norte estamos trabajando con el agua estamos trabajando en todos los sectores así que también vamos a trabajar para el gas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!